Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia. A ti clámamos, tus hijos, líbranos de todo mal. Ampara a tus hijos, madre, en la senda espiritual. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia. Te pedimos, madre nuestra, que haya luz en el camino. Que conduzcas a los seres hasta los pies del Señor. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia. Tú eres el consuelo del que sufre y del que llora. Danos paz en esta hora y en la de la muerte. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia. Gracias por ver el video.